Bueno, ¿así que te ha gustado cenar en ese restaurante francés? Sí. Ese plato de pato no estaba mal. ¿Cómo se llamaba? Marrette de Quenard, o lo que viene siendo pechuga de pato. Me alegra ver que ya estás mejor porque ahora vienen los postres. No me puedo creer, Ismael, que seas tan insensible. Sí. ¿Ya no recuerdas lo que te conté ayer? Lo de tu madre. Ella está jugándose la vida, esperando una operación, una vida o muerte, y tú aquí intentando acostarte conmigo. No, bueno, ya te dije que te iba a ayudar. ¿Pienso cumplir con mi palabra? ¿Qué? Suspero. Mira, hagámoslo bien. Dime cuánto dinero necesitas y dame un número de cuenta. Mañana mismo te hago la transferencia. ¿Tanto cuesta la operación? Ya te dije que está muy delicada. Hay que pagar los cuidados, la clínica, los medicamentos... Tranquila. Dalo por hecho. Y alegra esa cara. Te acabo de decir que te voy a dar el dinero. ¿No confías en mí? No sé si creerte. También me dijiste que ibas a despedir a Clara. Yo la he visto a la droguería. ¿Crees que no iba a enterarme? ¿La han readmitido? No te hagas el tonto, por favor, lo sabías perfectamente. Cristina, por favor, no tengo ni idea de esto que dices. Si hasta mi madre apoyó la decisión, ya la oíste. Pues entonces hay alguien que te toma por el pito del sereno. Tu hermanita. Tiene que ser eso, no hay otra explicación. Tú te desvives por ella ayudándola. Enfrentándote incluso a tu madre. Y ella te lo paga así, tratándote como un cero a la izquierda. Sí, eso parece. Perdona que sea tan dura contigo, mi amor. Pero es que me duele ver que eres tan ingenuo. Tengo una familia que no hay por dónde cogerlo. Pero mira, tienes razón. Les obligaré a que me hagan más caso. Eso es lo que quería oír. Oye. ¿Y esta navaja? ¿Desde cuándo la tienes? He tenido que comprármela para poder dormir tranquila. ¿Ha pasado algo? Ya sabes que Fortunato ha intentado estrangular a su hermana. La gente dice que se le está yendo la cabeza. Tendremos que hacer algo. No es prudente que sigas alojándote aquí. Hablemos de esto mejor otro día. Oye, quédate conmigo aquí. Hasta que me duerma. No. 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 Gracias.